hola como están soy david bienvenidos a david salmos pues el jueves 22 de agosto leemos salmos 94 versos 16 al 23 23 de la versión la palabra hispanoamérica dios gracias por tu amor en nuestras vidas hoy amén quien me defenderá ante los malvados quien me apoyará frente a los malhechores si el señor no me hubiese ayudado el país del silencio sería pronto mi morada si yo digo mi pie resbala tu bondad señor me sostiene cuando me invaden las penas tus consuelos me dan alegría te aliarás con el juez corrupto que utiliza la ley para cometer injusticias atacan la vida del justo declaran culpable al inocente pero el señor es mi refugio mi dios la fortaleza que me ampara se volverá contra ellos su propia maldad el señor nuestro dios los destruirá por sus maldades los destruirá ahí terminamos en estos versos encontramos un verso de memoria para mí lo voy a leer de diferentes versiones pero es uno en la cual medito mucho salmo 94 19 la reina valera 1960 en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma nueva versión internacional cuando en mí la angustia iba en aumento tu consuelo llenaba mi alma de alegría y el último nueva traducción viviente cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría dios gracias por tu palabra hoy amén y y y y y y y y Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que han de tener, oh Jesús Confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que han de tener, oh Jesús Confío en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús 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 Te alabaré,ätte glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te purificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te purificaré Te alabaré, mi buen Jesús 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 Te alabaré, mi buen Jesús